Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Cuando te llevo al parque, todos te están mirando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Cuando te llevo al cine, todos te están mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, porque de celos tu me estas matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, porque de celos tu me estas matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Esta soledad que tengo, me destroza el corazón La ausencia me están matando, y no encuentro la razón Cuando nuestra despedida, no supe lo que paso Los dos perdimos la cabeza, y todo se terminó No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Vuelve a mi lado conmigo Vuelve a mi lado otra vez Quiero que me digas, te quiero No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Pero no, no puedes mi amor Quisiera verte cerca, mi amor Tenerte, quererte y darte mi calor No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco ¡No! El tiempo ya se acabó, al mito me siento igual Te di lo que tú querías, ¿qué más quieres de mí? Y nunca te conformaste, tuviste todo a tu lado Pensaré que tú algún día vas a pagar ¿Qué más quieres de mí? Si ya lo tienes todo, ya déjame vivir en paz ¿Qué más quieres de mí? Si ya lo tienes todo, ya déjame vivir en paz ¡Oh, baby! Cuando salgo a los campos, me acuerdo De un amor que yo amé tanto tiempo Hoy la miro, hoy me da sentimiento Sentimiento que me hace llorar Ella es rica, se llena de orgullo Yo soy pobre, tirado a los vicios Hoy la miro y me da sentimiento Sentimiento que me hace llorar ¡Vamos! ¡Viva! Tanto que el extraño se fue de mi lado Y yo quisiera verla ¿Dónde estará? Cuando yo la mire Le voy a decir Que la quiero mucho Quédate mi amor Cuando yo la encuentre Yo se lo prometo Darle mi cariño Y todo mi amor ¡Viva! 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 Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me siento seriamente emborracha Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrás que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y a mi tristeza Para todas las babies de corpos ¿Por qué será que la quiero? ¿Por qué será que la extraño? Yo tengo ganas de verla Y tengo ganas de amar Yo vivo pensando en ella Quisiera verla a mi lado Tenerla cerca conmigo Y no perderla otra vez Yo no quisiera perderla nunca Siempre tenerla soltito a mí Yo vivo pensando en ella Quisiera verla a mi lado Tenerla cerca conmigo Y no perderla otra vez ¿Por qué será que la quiero? ¿Por qué será que la extraño? Yo tengo ganas de verla Y tengo ganas de amar Yo vivo pensando en ella Quisiera verla a mi lado Tenerla cerca conmigo Tenerla cerca conmigo Y no perderla otra vez Y no perderla otra vez Yo no quisiera perderla nunca Siempre tenerla siempre Siempre tenerla Tenerla cerca conmigo Y no perderla cerca conmigo Y no perderla otra vez Y no perderla otra vez